Porsche presenta para toda la prensa mundial la última versión del Cayenne. Con este modelo la marca ingresa a un nuevo segmento, el de SUVs deportivas. Desde la ciudad austriaca de Gras, Porsche presenta el nuevo Cayenne Coupé. En este lanzamiento presentaron las tres primeras versiones, el Cayenne Coupé con motor V6 Turbo de 3 litros, 340 caballos y 430 Nm de torque, el Cayenne S Coupé con motor 2.9 Twin Turbo de 440 caballos y 550 Nm y por último el Cayenne Turbo Coupé con un motor V8 de 4 litros Twin Turbo que genera 550 caballos y 770 Nm de torque. Los cambios en esta nueva variante no solo son estéticos, todos han sido pensados en mejorar la performancia dinámica del vehículo. El anerón del techo ha sido revisado, el eje trasero es más ancho y se puede adquirir opcionalmente neumáticos de hasta 22 pulgadas, difusores en negro y proporciones más afiladas, sobre todo en la parte trasera, donde el techo es 20 milímetros más bajo. Hoy día hemos llegado hasta Austria, a Gras exactamente, para probar este, el nuevo Cayenne Coupé, este nuevo modelo de la marca alemana Porsche. Viene a ser la competencia de las SUVs Coupés, como la Q8, como la BMW X6 y como la GLE Coupé también de la marca Mercedes y ahora Porsche lanza este modelo Coupé que, bueno, tiene todo lo que tiene también la Cayenne normal en el interior, pero ésta transmite mucho más emoción, mucho más deportividad. Eso es lo que lo que tiene la marca Porsche y lo ha tenido a través de todos los años. La vemos y es un Porsche definitivamente. Vamos a verla por el costado. En este caso, tenemos para el paquete de bajo peso, así le llaman el Lightweight Package, estos aros de 22 pulgadas enormes. También tenemos opcionalmente con este paquete el techo de fibra de carbono y si no es de fibra de carbono, viene con un techo panorámico que, por supuesto, la hace más pesada. Con el techo de fibra de carbono, el centro de gravedad es mucho más bajo y eso lo hace mucho más dinámico también al auto. En la parte de atrás, el eje trasero también ha crecido. Toda la parte de atrás, los hombros de la parte de atrás son 18 milímetros más ancho que el Cayenne normal. Y, por supuesto, esta es la parte más importante. El techo va bajando en forma de un Coupé por esta zona y se asemeja bastante al 911, la forma lateral. Y al final termina en este alerón que tenemos también un borde negro. Pero lo interesante de este alerón es que es activo, se eleva y eso es único de este segmento. El alerón activo de la parte de atrás, que a partir de los 90 kilómetros por hora, se eleva para tener mayor carga aerodinámica y ser aún más dinámico este modelo. La parte de adelante también, el parabrisas se ha inclinado un poco para hacerlo más deportivo. La verdad es que se ve muy bien y anda mucho mejor en las pistas. Ahora, continuemos con la prueba aquí en Austria. La figura deportiva de este modelo sacrifica un poco el espacio. La maletera pasa de tener 770 litros a 625 y con los asientos de la segunda fila batidos, 1.540 litros. En la parte trasera, los asientos son 30 milímetros más bajos y así compensan este nuevo diseño de techo bajo. Para resaltar su carácter deportivo, este modelo Coupé trae de serie mucho equipamiento como el paquete Sport Crono, la dirección sensible a la velocidad Power Steering Plus, neumáticos con aro 20 y el PASM. Bueno, ya estamos a bordo de la nueva Cayenne Coupé. Si ahorita usted que está viendo este video está buscando cuáles son las diferencias dentro del habitáculo, no se esfuerce porque no hay diferencias. Es prácticamente lo mismo lo que tenemos en el interior. No sabía si iban a volver a usar la Tiptronic o la PDK como la Macam, pero no, es Tiptronic que es igual a la a la Cayenne. Estuve hablando con los ingenieros ayer y me dijeron de que para el tamaño, el peso y la potencia que tiene la Cayenne, la PDK calienta mucho y no es seguro. Así es que por eso han decidido continuar con la Tiptronic, pero anda muy bien. Igual que la Cayenne normal, pero también en el manejo han mejorado un poco la dirección, es más directa. Le han metido un poco más deportividad a esta SUV que ahora viene más deportiva de lo que era que ya en sí la Cayenne es bastante deportiva. También hay una variación dentro de los modelos Coupé que se llama el Lightweight Package o el paquete de bajo peso, que es el que estamos justo usando hoy día. Ayer usamos la otra que tenía el techo panorámico, que es la diferencia más resaltante. A pesar de ser más pesado, el techo panorámico de 2.16 metros cuadrados que viene de serie tiene sus ventajas. Le da una gran sensación de amplitud a la cabina y siempre está bien iluminada. Otra de las diferencias entre la Coupé y la Cayenne normal es que esta es más larga, es 13 milímetros más larga y también en la parte de atrás es más ancha, 18 milímetros más ancho. Esto también le da un poco más de estabilidad a la hora de maniobrar el auto. En la parte de atrás de serie viene para dos personas y al centro un apoyabrazos, pero si es que necesitas un tercer asiento puedes pedir la banca donde entran las tres personas sin costo alguno. Es una opción que te da Porsche para poder variar entre el público que necesita un pasajero más o simplemente dos. La tracción en todas las versiones es integral. Y bueno, aparte de estos tres modelos que he mencionado, el Cayenne Coupé Entrada, Cayenne Coupé S y el Cayenne Coupé Turbo, más adelante también por supuesto van a presentar una versión híbrida. Así que está preparado este Cayenne Coupé para recibir la motorización híbrida. Bueno, vamos a seguir disfrutando de este viaje aquí en Austria con esta nueva Cayenne Coupé. El interior excelente, como la Cayenne, tenemos el racómetro al medio, las dos pantallas 7 pulgadas a los costados. Ahorita tenemos todo el mapa en las dos de la derecha y si no se ponen los cinco relojes. Lamentablemente no vamos a poder probarle un circuito que hubiera sido ideal, pero igual siempre se disfruta manejar una Porsche Cayenne. Una nueva variante para el exitoso Cayenne, la misma esencia pero con más deportividad aún. ¡Suscríbete al canal!